En esta presentación, hemos examinado brevemente la historia de la hidráulica y de los fluidos hidráulicos y destacado las mejoras más importantes. Hemos tratado la importancia del sistema hidráulico y explicado el funcionamiento de un sistema hidráulico típico. También hemos descrito los distintos tipos de contaminantes y cómo pueden entrar al sistema hidráulico. Después de haber visto esta presentación, entenderá bien el funcionamiento del filtro hidráulico y estará familiarizado con los distintos tipos y ubicaciones en un sistema hidráulico. También comprenderá las distintas clasificaciones de rendimiento que no solo incluyen la clasificación en micrones, sino también la relación beta, eficiencia y capacidad, y la correlación entre ellas. Hemos explicado los distintos tipos de fluidos hidráulicos y la importancia de seleccionar el apropiado para el equipo. Demostramos la importancia del mantenimiento apropiado del filtro e ilustramos la mejor manera de determinar los intervalos de cambio y de mantenimiento. Y finalmente, mostramos la técnica de instalación apropiada para garantizar una filtración eficaz. Los sistemas hidráulicos deben responder en las condiciones de servicio más rigurosas. Por eso, el objetivo de Baldwin es ofrecerle una línea completa de filtros hidráulicos que cumple o supere las normas de los fabricantes del equipo original. Proteja su inversión con la ayuda de los profesionales de Baldwin Filtros.